¡Qué pasotes con esos zapatotes! Buenas las tengan y mejor las pasen. Los saluda su carnal, el Platanaquito. Y su amigo, el conductor, más na conductor de la televisión, Teoñero González. Ahora, a lo que te truje, chencha. Una mujer en una cafetería de Estados Unidos fue cachada en video justo cuando se estaba autocomplaciendo. ¡Chale! Mejor no hubiera pedido un americano bien caliente, ¿no? O un café con piquete. ¡Te lo doy atrás! ¡Te lo doy atrás! El dinero fue lo que le dijo un estudiante a su profesora de la universidad. La muy guarra está acusada de ser la maestra que pasaba a todos los alumnos. Y en el salón solo enseñaba lo que todos sospechaban. ¡Las nachas! Las nachas se le poncharon a la actriz argentina Dora Melcacho. La llevaron al hospital y el doctor se dio cuenta que no era mujer, pues tenía un pizarrín. La mesera de un restaurante bien naco fue acusada de golpear a un cliente, pues le pidieron que sirviera una torta con huevos y la muy mensa se la aventó al cliente con tanta fuerza que le dejó en la camisa un hoyo. ¡No! ¡Préstame atención! ¡Sí! ¡Es que esta macada te va a dar risa! Mira, mira, a ver si te sabes el nombre de esta película, está bien chida, carnal. Mira, ahí te va. Mira, primera escena, carnal, sale piolín. Segunda escena, sale un frasco de ketchup. Y tercera escena, salen dos pies de manzana. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El pájaro ketchup pies. Estuvo bueno, chócalas. Pero mejor ahora vamos con nuestro corresponsal, Anacleto Villalpancho, que tiene un reportaje en la carnicería más naca de la ciudad. ¡Estamos contigo! ¡Hola a todos mis valedores! Me encuentro en un lugar donde dicen que trabaja uno de los personajes más nacos de todos los ángeles. ¿Cómo te llamas tú? No me conoces, güey. Soy Juan Camanday. Bailo tango, más cochiclepejo duro, tengo ovejas de montón. A ver, ¿qué es lo que más te piden a ti? Las nalgas. Digo, perdón. El machado. El chorizo, el chorizo. Pero no vendo más de 700 libros. ¡Adiós! Si quieres, le doy una probadita. ¡Adiós! A ver. Pero de la puntita, ¿no? ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Me mochó mi mano! No, hijo. Es para que juegue un juego nuevo. ¿Cuál? Tengo manita, no tengo manita. Bueno, pues ya. Ahora sí que estamos a mano. ¡Regresamos al estudio! Después del corte, vamos al estudio. Ese vía el Pancho. Yo siempre decía, se ve de mano caída. Pues ahora sí que ni cómo echarle una mano. No, pues no. ¿Ustedes saben qué? Este fue su nacoticiero. Y aquí se rompió una taza y cada quien se va a su casa. Más bien, se rompió una jerga y nos vamos, pero de juerga. Qué bien, una niña. Buena a su casa. ¡Bueno!